Continuamos leyendo entonces en este caso dentro de la segunda parte de este seminario dedicado a Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo aquí desde Fundación La Bomba de Miel, seminario que gira alrededor de los libros que esta fundación, que nuestra fundación está protegiendo, conservando y difundiendo dentro de lo que llamamos colección Biblioteca Fabio di Camosi y que bueno, estamos leyendo en este caso el bloque de libros acerca de Joseph Beuys y escritos por el propio artista que existen en esta biblioteca y en los cuales estamos haciendo eje para ir desarrollando este seminario. Estamos leyendo ahora en esta segunda parte del seminario, estamos haciendo eje en el libro Joseph Beuys de Bernard Lamarché-Badel, un libro publicado por Ediciones Ciruela en el año 1994, con una traducción que ha sido publicada en este año por la editorial Ciruela, no por Ediciones Ciruela, y es una de las únicas traducciones que existen de este libro al español. Esta es una primera edición que ha sido publicada en ese año y después no se ha reeditado, por lo menos no hasta ahora. Estamos leyendo dentro de este libro una segunda parte, la segunda parte que constituye este material editorial, este compendio editorial, que se trata de documentos, documentaciones acerca de Beuys, que Bernard Lamarché-Badel incluye dentro de este texto, de este libro para poder de alguna forma comprobar su hipótesis y de esta manera darle forma de tesis, una tesis que evidentemente está logrando poner sobre la mesa, está logrando aclarar y que evidencia claramente cuál es el juego teórico que ha hecho Lamarché-Badel en este libro que se divide la mitad del libro en los capítulos de desarrollo teórico acerca de Joseph Beuys por el propio Lamarché-Badel, y dice él, escritos que han sido publicados a partir del trabajo conjunto de él y de un equipo, en equipo que ha estado constituido por personas que no nombra, pero sí nombra entre esas personas a Joseph Beuys, que además de haber sido objeto de estudio para este libro, ha sido un colaborador también de ese equipo de trabajo que ha dado por resultado esta publicación. La segunda parte del libro es una documentación, entonces, una serie de documentos, básicamente constituidos por una cronología, la cronología escrita por Beuys acerca de su vida y su obrar, corregida, ampliada por Bernard Lamarché-Badel, su equipo y el propio Joseph Beuys, especialmente para esta edición, y cuatro entrevistas, entre las que se encuentran dos realizadas por Bernard Lamarché-Badel, una que es la que hemos leído en el audio anterior, que es de finales de los años 70, y una que va al cierre de esto, de este libro, va a aparecer una nueva, una última entrevista, que es una de las últimas entrevistas que se le hizo a Joseph Beuys antes de morir, y esa también va a ser una entrevista hecha por Bernard Lamarché-Badel. Entre estas dos entrevistas, de finales de los años 70, y antes de la muerte de Beuys, realizadas ambas por Bernard Lamarché-Badel, y que van a aparecer en esta documentación, están dos entrevistas más, aparecen dos entrevistas más, una con Elizabeth Rona, hecha a Beuys en el año 81, que es la que vamos a leer, y la próxima que vamos a leer, que es una entrevista que le hizo a Beuys, el Agile Bonito Oliva, en este caso, bueno, un crítico teórico y gestor, podríamos decir, también, de algún modo, alguien muy relativo a la curaduría de mercado y demás, ¿no? En ese momento podría entenderse todavía cercano a cierto tipo de evolución del Marján, ¿no? Ya no como Marján, porque estamos hablando, por supuesto, de las épocas referidas, digamos, a una posmodernidad, pero algo que viene y deviene desde ahí, ¿no? Un asesor de colecciones, un asesor de establecimientos y de instituciones públicas, etc. Bueno, con él va a ser la otra entrevista que aparece aquí, entre estas cuatro entrevistas, ¿no? De las cuales, entonces, tenemos la primera, por Bernard Lamarche Badell, de finales de los años 70, y la última, también, por Bernard Lamarche Badell, autor de este libro, de una de las últimas, ¿no? De mediados de los años 80, una de las últimas entrevistas hechas a Beuys antes de su muerte. Vamos, entonces, a leer la segunda de estas entrevistas del año 1981, que es, entonces, con Elizabeth Rona. Pregunta Elizabeth Rona, ¿qué es la vanguardia? Dice Joseph Beuys. Evidentemente, sólo puedo decirle mi opinión personal. No encontramos únicamente el concepto de vanguardia en la esfera del arte, sino también en el terreno de la ciencia y, digamos, de la política, en el sentido de que un pequeño grupo proyecta una nueva concepción, por ejemplo, del sistema social, o en el sentido de que un pequeño grupo esboza una nueva concepción del desenvolvimiento del arte y actúa en consecuencia. Así podríamos decir, dice Beuys, se trata, ¿no? Esto, la vanguardia, de una intención real de una minoría en contra del uso general de los hábitos en los comportamientos estilísticos y formales. Es el comienzo de una alternativa. Es, por tanto, en primer lugar, la iniciativa de algunos. Una minoría que forma una especie de punta que avance en otra dirección para escapar a la situación presente. Este es mi concepto de la vanguardia. Bien, aquí vale aclarar, ¿no? Recordemos esto que hemos estado tratando en los audios anteriores respecto específicamente a que esta postmodernidad en la que Beuys actúa, en la que Beuys está presente, en la que Beuys es un referente, es una postmodernidad que aparece, ¿no?, en el arte como una crítica a la modernidad, específicamente al arte moderno, específicamente a las vanguardias, a los movimientos de vanguardia en el arte. Esta película, esta pregunta, perdón, de Elizabeth Rona, de algún modo abre este juego, ¿no?, a ver qué es lo que Beuys de postmoderno está planteando en lo que tiene, ¿no?, en lo que es. Recordemos que Beuys no es de los primeros postmodernos, que son aquellos postmodernos que lo que critican es un poco la posición política de las vanguardias que hacen del arte una situación al servicio de cierto activismo en torno a lo social y que, bueno, desvincula, ¿no?, al arte de ciertos establecidos premodernos en torno a las disciplinas académicas. La primera postmodernidad une nuevamente, ¿no?, aquellos aspectos académicos premodernos con esas nuevas intenciones que tuvieron y que llevaron a cabo las vanguardias del arte moderno en general, los movimientos de vanguardia, ¿no? Joseph Beuys es muy crítico sobre eso y, si bien lo toma, ¿no?, toma esta primera postmodernidad, lo que hemos visto es que tanto Beuys como Warhol van a ser los grandes referentes de la postmodernidad porque no se quedan ahí, sino que a esa crítica, ¿no?, que se constituye entonces de una manera doble, ¿no?, en una... primero que nada en la visión, ¿no?, en la visión crítica, o sea, en detectar críticamente al arte moderno y al arte de vanguardia, ¿no?, al arte que representaron las vanguardias del arte moderno en general y también, a su vez, a eso lo unen, lo generan como una mixtura con lo premoderno, ¿no? De ahí aparecen estas posibilidades que entendemos como las técnicas mixtas y a partir de ello aparece la posibilidad de lo que entendemos hoy como obra, ¿no?, como obra de arte en torno a una especificidad funcional con el sistema del arte en ese momento aún, ¿no?, primera época de la posmodernidad aún todavía comercial, netamente comercial, pero que va a desembocar en un sistema del arte de mercados, ¿no?, un sistema del arte que va a estar mediado por la crítica de arte que va a legitimar la obra en torno a ser funcional a distintos tipos de mercados, mercados institucionales, mercados privados, etc., ¿no? Boyce es muy crítico sobre todo esto y Boyce a todo esto junto con Warhol, lo que le van a sumar dentro de esta modernidad es una visión que viene en torno al análisis más concreto y específico de algunas cuestiones que se han dejado de lado, por ejemplo, de la figura de Marcel Duchamp en la modernidad y van a abrir una posmodernidad media donde, de época media, digamos, una posmodernidad del medio, donde incluyen a todo esto que la primera posmodernidad había tratado, incluyen la autobiografía como un elemento más dentro de los elementos con los que se trabaja la obra. Hago esta salvedad, ¿no? Vamos a tratar de leer sin ampliar demasiado, estas entrevistas las vamos a tratar de leer permitiéndonos escuchar la voz de Boyce de una manera directa y clara, pero es necesario hacer esta salvedad para poder entender por qué en este caso Elizabeth Rona empieza de este modo, ¿no? Lo ha dicho Bernardo Amarceva Adeli y creo que por eso incluye esta entrevista también, ¿no? Hay muchos críticos, hay muchos historiadores, hay muchas personas, agentes en el arte que están buscando a Boyce a principios de los años 80 desde cierta disciplinaridad académica, ¿no? posmoderna que está buscando en torno al sistema de obra de arte donde, bueno, todavía se erradicaba de un modo muy complejo, pero de alguna manera muy tradicional el arte en aquellas ideas primeras de la postmodernidad que fueron las de las técnicas mixtas, ¿no? Las técnicas mixtas ampliadas, expandidas y que buscan, ¿no? esa definición en Boyce para poder hacer entrar a Boyce y a lo que Boyce había producido en su obra como obras de arte para poder ser para poder ser negociadas dentro de los mercados de arte que en ese momento ya estaban en pleno desarrollo, ¿no? Boyce, evidentemente, no tiene ningún formato para entrar dentro de esto y tampoco es posible forzar demasiado porque, bueno, como también lo hemos visto, ¿no? En el caso del libro de Stakelhaus en la biografía hemos visto que cuanto más se forzaba eso más se quebraba la obra más se quebraba todo lo que Boyce había hecho y no se lograba constituir finalmente un digamos un producto, ¿no? O sea, Boyce era muy difícil de constituir como producto y lo sigue siendo incluso hasta hoy, ¿no? O sea, que hoy tal vez no nos interesa tanto esa visión sobre Boyce como si interesaba en esos años 80 cuando la crítica era absolutamente funcional para establecer el mercado de arte que luego se iba a desarrollar en la plenitud en su plenitud en los años 90 y primeros años de la década de la primera década de los años 2000 y que se iba a desarrollar como mercado del arte en torno específicamente a lo que entendemos como arte contemporáneo, ¿no? Y, por supuesto, a la globalización a la idea de neoliberalismo etc. Bien, vamos entonces a continuar leyendo dice, le pregunta entonces a través a partir de esta respuesta de Boyce le pregunta Elizabeth Rona ¿se considera usted un artista de vanguardia? Le pregunta entonces a Boyce y Joseph Boyce responde Sí, me considero por decirlo así como un vanguardista que interviene respecto a la producción artística si bien mi concepto de la vanguardia esté acaso más ampliamente enfocado de lo que suele ocurrir por lo general en las conversaciones periodísticas sobre el arte moderno porque mi concepto de la vanguardia se propone en el seno mismo del arte en la transformación de las relaciones sociales es decir dos puntos mi concepto de vanguardia apunta a la vida en su totalidad no simplemente en el sentido habitual según el cual se dice que el arte es la vida sino en el sentido en que formulo de modo más exacto los problemas fundamentales que se presentan ante nosotros la humanidad de hoy respecto a las cuestiones culturales a los derechos democráticos y a los modos de acción económicos mi concepto de innovación mi concepto de la vanguardia abarca todo eso pero por consiguiente dicho concepto es tan extensivo que atane a los comportamientos sociales no sólo de los hombres activos en la esfera de la vanguardia que actúan las bellas artes sino de modo general en todos los hombres que ejercen una actividad sea científica o jurídica de todos aquellos que se interesan en poner en tela de juicio el orden económico respecto al futuro pienso por tanto en un concepto de la vanguardia muy alejado del concepto tradicional del arte moderno a mi juicio el arte ha llegado a un término toca a su fin y ahora comienza el periodo en que asoma la necesidad de un arte social esta es mi intención la vanguardia es ciertamente una reacción contra lo que ya existe mas no se limita a una reacción brutal que sólo consistiría en criticarlo todo por espíritu de contradicción sino que propone en cambio un nuevo proyecto para conducir a la sociedad de su conjunto hacia una nueva forma es por tanto un concepto que se propone poner en forma un concepto estético que por principio pone la mira en el trabajo humano y por consiguiente en cada hombre o sea en cada ser humano en este sentido se trata de un concepto antropológico del arte y no de su concepto restringido que se limitaría a la actividad de las bellas artes o de la música o de la literatura un tipo de concepto del que se suele hablar según los comportamientos tradicionales en la rúbrica cultural de los diarios en que se proponen los artistas una existencia estrecha en un espacio limitado podría definir esa existencia como la libertad de los bufones de la corte en la que se quiere confinar a los artistas no a mi no a mi entender el arte mismo se convierte en un concepto revolucional tal es la idea fundamental tal es lo que debe ser un arte realmente vanguardista la vanguardia ya no puede limitarse estrechamente al terreno del arte moderno dice Elizabeth Rona existiría entonces una crisis general y contesta Joseph Beuys si probablemente esta crisis es justo lo que acabo de mencionar el hecho de que el final de la época moderna se haga visible y de que se tenga la impresión de que la vanguardia debe proponernos un nuevo proyecto esa es la crisis creo que lo que acabo de decir describe en qué consiste la crisis la época moderna fue un periodo importante pero toca a su fin y en este término despunta el comienzo de un nuevo concepto antropológico del arte se podría entonces decir dos puntos en el propio seno de la crisis ya se perfila una nueva idea y esta idea se hace visible es decir que desde su inicio ya está superada la crisis la crisis está allí significa el final de la época moderna pero pone en movimiento un concepto del arte antropológico que concierne a todas las esferas de la actividad humana y que en su propia médula lleva ya el germen de un nuevo concepto del capital es decir dos puntos la capacidad y la creatividad de los seres humanos como capital dice Elizabeth Rona ¿cómo juzga la responsabilidad creciente de las instituciones públicas? y responde Joseph Boyce es difícil para mí responder a esta pregunta y tengo que darle la vuelta porque sé por experiencia que existe una dimisión cada vez mayor de las instituciones en lo que atañe a sus responsabilidades no veo un aumento de influencia de las instituciones sobre esas cuestiones fundamentales de la humanidad en el sentido de una influencia que sea decisiva para la capacidad la libertad la fuerza creadora de los seres humanos sino que asisto más bien a un aumento de la burocracia en las instituciones que obstaculiza la expansión de las facultades y reduce a los hombres a los seres humanos a ser meros esclavos de esa maquinaria burocrática me refiero también a las instituciones estatales comunales o culturales no se trata por tanto únicamente de las instituciones artísticas tales como los museos etcétera sino sobre todo de las instituciones culturales más importantes tales como las escuelas las universidades cada vez más reducidas a ser engranajes de la empresa estatal y entre paréntesis dice el estado como empresario que se considera con plena legitimidad por el hecho de ser propietario de este medio de producción para determinar en dicho sector cómo deben los hombres los seres humanos desarrollar sus facultades es decir podemos observar una gran cantidad de ideologías discutibles e ideologías estatales que se oponen a la libre expansión de las facultades individuales Elizabeth Rona dice ¿se crisis la atribuye usted a la crisis económica? y Joseph Boyd responde sí creo que es una consecuencia de la situación económica conocemos dos principios fundamentales en ese mundo que sientan las bases de nuestra vida cultural dos puntos en primer lugar el sistema económico vinculado con el capitalismo privado que está en crisis y el sistema económico estatal de los países comunistas que también está en crisis en esta situación que se caracteriza por la influencia creciente de la burocracia del Estado de la burocracia del Estado en la evolución de la libertad y de la creatividad humana asistimos al hundimiento de los valores culturales en este momento de sumo peligro el sistema conceptual y la energía de la época que a sí misma se definen como moderna se han vuelto insuficientes para la actividad artística podemos decir que esta época moderna ha sido una época importante un momento de evolución real en el sentido de la libertad mas no aportaba aún el concepto del arte antropológico de hoy que se propone reconocer la creatividad de todos los seres humanos y no sólo de algunos creadores hablo de la creatividad en todas las actividades y en todas las formas del trabajo no sólo en el arte de una creatividad que libere el trabajo y lo eleve a la categoría de acto libre y revolucionario Elizabeth Rona pregunta ¿existe entonces una crisis general? Joseph Beuys responde esa pregunta amplía la problemática nos encontramos a las claras en una crisis tan profunda que no podemos saber si los seres humanos vivirán todavía en este planeta a fines del siglo a fines del siglo si continúa la destrucción del entorno así como el sistema económico tal lo concibe dentro del capitalismo con la explotación de la tierra el aniquilamiento de la forma de vida natural la amenaza que pesa sobre la salud del ser humano podremos decir que la vida humana estará realmente amenazada antes de que termine el siglo la humanidad se encuentra así sumergida en una profunda crisis a la que conducen los intereses del poder del capital del dinero del Estado tales son los principales enemigos de la humanidad son ellos con el sistema de concupiscencias políticas del Estado capitalista con los partidos políticos estatales de Occidente y del y el Poliburo en los países del Este con el poder internacional del capital en las multinacionales todo esto aporta a esto mismo en realidad la humanidad se encuentra probablemente en la crisis más grave que haya conocido en toda su historia el problema de la supervivencia sobrepasa el problema de la salud del ser humano y concierne a la seguridad del todo del planeta se trata de un peligro planetario la culpa no es de la ciencia ejercida en un espíritu de libre independencia sino de la ciencia materialista en forma social que le ha impuesto al capitalismo privado y el capitalismo de Estado ya que son estos los dos términos del dilema en que cada vez más nos encontramos todos frente a la destrucción de la naturaleza y en ello a la destrucción de la humanidad en este peligro extremo necesitamos una concepción del arte mucho más activa en tanto que movimiento de liberación de la creatividad para escapar al poder que se ejerce contra los intereses del ser humano a este respecto ya no bastan los conceptos de innovación y vanguardia de la época supuestamente moderna necesitamos aquí de algún modo un concepto tautológico del arte que asuma la totalidad de la problemática de la interdependencia de las problemáticas y que proponga modelos científicos capaces de ayudarnos a superar la crisis elizabeth rona estaríamos acaso volviendo a la época feudal le pregunta voice dice joseph voice no lo creo estamos en una época de zozobra y como muchos seres humanos han tenido la experiencia negativa de la total incapacidad de nuestro sistema económico estatal algunos sienten nostalgia por el pasado pero es tan solo una actitud de duda no es un camino sino un regreso al pasado históricamente sabemos que la humanidad ha superado la época feudal al realizar la revolución burguesa urge dar hoy el paso siguiente a la revolución burguesa sucede la revolución humana o sea debe venir luego la revolución humana tal es exactamente el punto en que hoy nos encontramos buscando esa revolución la revolución humana es la nueva concepción que hoy necesitamos no hablo de ella únicamente desde un punto de vista teórico sino también con toda seriedad en la práctica yo mismo he fundado una serie de organizaciones que han asumido la tarea de elaborar este concepto de arte antropológico que puede contribuir a salvar y a expandir la libertad y la creatividad del hombre del ser humano así es fundado en 1967 la organización para la democracia directa que se convirtió en 1971 en la universidad internacional libre que en la actualidad colabora muy activamente en el movimiento ecológico con los verdes verdes entre comillas como se les dice con la finalidad de contribuir a la libertad humana difundir información sobre los medios de resolver nuestros problemas y poner término al sistema actual cuando los seres humanos dispongan de suficientes conocimientos para comprender que ya no hay solución posible con el sistema capitalista occidental ni con el sistema de los países del este darán entonces en los años venideros el paso hacia una sociedad más libre más igualitaria más fraterna y aquí siempre vale porque lo viene repitiendo de una u otra manera tanto en la entrevista anterior como esta siempre ver Bois esta referencia constante a eso que aprendió en sus épocas de ser apenas un adolescente eso que aprendió y que fue la gran marca desde el inicio de su de su hacer en artes con conciencia de ello que es aquellos valores de libertad igualdad fraternidad que promulgaba la revolución francesa y que Bois aprendió de estos anarquistas o de estos revolucionarios franceses como Anarchas y Sclots de quien nos habló específicamente en la primera parte del seminario lo vimos en palabras de Heiner Stakelhaus cuando nos contaba de esta gran influencia que eso significó en Bois y en todo lo que Bois a partir de ahí fue desarrollando en torno a su pensamiento y a su política como también seguramente en relación a ello a todo lo que fue de muchas maneras en esto que está diciendo específicamente sobre esta creación de la universidad libre y de cuáles son sus antecedentes también entonces de su pedagogía bien continúa diciendo entonces Bois es necesario que de aquí a los primeros a los perdón próximos 20 años esta idea fundamental comience a ponerse en práctica de otro modo luego será demasiado tarde ha llegado el momento en que es necesario que los seres humanos se unan en masa a la vanguardia ahora mismo hoy el concepto de vanguardia ya no ha de pertenecer a un grupo privilegiado sino que debe ser accesible a todos quien hoy se oponga a la tendencia de destrucción de la vida pertenece a la vanguardia ¿Cree usted en el progreso? le pregunta Elizabeth Rona dice Joseph Boyce no creo que sea necesario hablar de creencia si un hombre observa sin prejuicios lo que ocurre lo que ocurre en el mundo contemporáneo se da cuenta enseguida de que existe una minoría una vanguardia de seres humanos procedentes de todos los sectores de actividad que propone contra conceptos estos muestran en efecto la multiplicidad de las dimensiones dentro de las cuales puede expandirse la humanidad si por progreso se entiende la expansión de la humanidad en tanto que totalidad humana si si que creo en el progreso es un concepto de finalidad altamente mental y espiritual que reemplaza la creencia en el progreso material se trata de una finalidad mental que libera cada vez más al ser humano de sus vínculos materiales es el propio ser humano quien se eleva a un nivel superior de existencia no es por tanto una mera creencia no es por tanto una mera perdón creencia en el progreso tecnológico sino el conocimiento de las posibilidades de evolución y de expansión del ser humano a un nivel más alto de conciencia salta la vista que en nuestra época se encuentran en vías de elaboración nuevas formas de conciencia nuevas concepciones permiten pronosticar lo que han de ser en la próxima etapa de la conciencia humana los modos de la actividad política más para ello urge no entretenerse con la rúbrica arte lo pone entre comillas y con mayúscula en las páginas de los diarios y considerar en cambio cuáles son las nuevas ideas en economía o en la problemática de las instituciones democráticas sea en el concepto económico del capitalismo tradicional o en los conceptos de pseudo democracia de occidente o del centralismo del estado de los países del este en la vida económica no existe libertad ni democracia ni solidaridad ni fraternidad un ejemplo dos puntos los trabajadores de polonia reclaman esta solidaridad exigen una verdadera democracia y demandan por último incluso si no hablan de ello de modo explícito como lo hago yo el desenvolvimiento de la libertad y de la creatividad humana en el trabajo es decir que reclaman la autogestión y la responsabilidad individual de cada ser humano en todos los lugares de trabajo de trabajo dos puntos querrían limitar al estado en sus atribuciones porque el estado no puede ejercer la tutela de las cuestiones económicas no puede ser empresario económico no puede ser el empresario de la vida cultural el estado tiene harto que hacer si se ocupa de los derechos humanos para garantizarlos en forma que los propios seres humanos hayan escogido en las formas que hayan escogido tal debería ser la función genuina del estado este debería mantenerse ajeno a la economía y a la cultura no tiene competencia para tomar decisiones al respecto esto se desprende por ejemplo a las claras de muchas tesis de los trabajadores polacos en este sentido su actitud es un signo positivo de la vanguardia también en el sentido del arte y en el sentido de un concepto antropológico de la libertad dice Elizabeth Rona le pregunta ¿cómo prevé la evolución del arte del mañana? Joseph Beuys responde ya he dicho que el propio concepto del arte se amplía y ya no atañe y ya no atañe únicamente a la actividad de los pintores de los escultores de los poetas de los músicos de los hombres de teatro de los arquitectos etcétera sino que concierne no el arte de futuro a todo el trabajo humano tal es a mi parecer el necesario desenvolvimiento del arte desde el punto de vista conceptual esta necesidad es filosófica en la práctica esto quiere decir que toda persona activa debería aprender igualmente una nueva disciplina artística quiero decir la del arte social la de la escultura social una disciplina dentro del arte que respecto a lo que existe en las esferas de la música de la arquitectura de las bellas artes no ha existido todavía un arte social quiere decir cultivar las relaciones entre los seres humanos es casi un acto de vida para alcanzar esta próxima etapa urge poseer mayor energía e intensidad una obra de arte social plantea un problema de energía solo entonces superaremos la crisis tales son la toma de conciencia el saber la intuición de la vanguardia la vanguardia es el grupo de personas que asume esta responsabilidad y se esfuerza mediante múltiples tentativas por superar la crisis elaborando múltiples modelos en las esferas de la actividad artística en la actividad sociológica de las problemáticas democráticas etc esta circunstancia debe aportarnos una posibilidad real de cambiar el sistema social en razón de este concepto de arte antropológico cada ser humano es un artista en cada ser humano existe una facultad creadora virtual esto no quiere decir que cada ser humano sea un pintor o un escultor sino que existe una creatividad latente en todas las esferas del trabajo humano una consecuencia a mi entender es que no se debe concebir el propio trabajo solo para uno mismo cada cual debe pensar poco en sí mismo y dar lo mejor a los demás la humanidad será entonces mucho más productiva la cultura del tener ha terminado la cultura de la cualidad del ser es la forma del futuro pero en el ser la ser siempre lo pone aquí entre comillas pero en el ser el hombre debe dar lo más que pueda a su prójimo y ha de recibir a su vez en la medida en que ha dado es un sistema de recíproca ayuda y la última pregunta que le va a hacer en esta entrevista entonces Elizabeth Rona dice ¿qué pregunta desearía usted formular a su vez? o sea ¿qué se autopreguntaría? y dice Joseph Beuys me formuló sin cesar una pregunta y quisiera también formularla sin cesar a los demás dos puntos ¿por qué este proceso de liberación respecto a todos los aspectos negativos de nuestra sociedad se realiza tan lentamente? ¿por qué los seres humanos siempre eligen de nuevo a los mismos candidatos que se vuelven enseguida contra ellos? ¿por qué los seres humanos cuando van a votar siempre votan por la social democracia o por la democracia cristiana u otro modelo caduco del siglo pasado cuyo peso siguen llevando apuestas? ¿por qué entonces son responsables de su propio dilema y ya no tienen derecho a decir que es culpa del Estado? tal es a mi juicio la pregunta psicológica decisiva que atañe a nuestra sociedad una pregunta general sobre el alma humana en general dos puntos ¿cómo es posible que el proceso de transformación se realiza con tanta parcimonia en la mente de la mayoría de los hombres en la mente de la mayoría de los seres humanos? y entonces para la minoría que constituye la vanguardia que enorme dificultad entraña la oposición a este conservadurismo esto lo dice entre signos de admiración bien hasta aquí entonces esta entrevista perdón con Elizabeth Rona realizada en octubre de 1981 esto es lo que nos da aquí el dato de Renan Lamarche Badell bien hasta aquí entonces esta entrevista que es parte de estos documentos que figuran en esta segunda parte valga también la redundancia si se quiere de este libro de Bernan Lamarche Badell que estamos leyendo aquí haciendo eje en este libro llamado Joseph Beuys que ha publicado de Bernan Lamarche Badell ediciones Ciruela en 1994 y que estamos leyendo aquí haciendo eje en ello para esta segunda parte de este seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel dejamos entonces hasta aquí y ya vamos con la próxima entrevista en este caso entrevista a Joseph Beuys con de parte o por parte de Agil Bonito Oliva a Chile con doble L Agil Bonito Oliva una entrevista que se realizó en junio del año 1984 109 109 109 204 203 215 204 204 216 205 215 215 Gracias.